hola cómo están bienvenidos una vez más a su canal ya no es mi canal es su canal porque este canal lo que quiere es compartir soluciones tecnológicas respecto a productos nuevos todo eso y especialmente de drones que es lo que ha hecho que ustedes me conozcan pero muy bien que me tienen estos momentos aquí delante de ustedes algo que puede evitar que pierdas tu drone sí y cuando digo que puedes perder tu drone es en serio hoy mientras me he preparado me disponía para preparar un tutorial más sobre uno de los mods de vuelo inteligente como lo es el antiltrap donde el drone te persigue me sucedió algo bastante extraño la verdad primera vez que me pasa no me había sucedido no me había pasado y créanme que si no tengo tal vez la frialdad de mente la pericia necesaria todo fuera terminado con hamilton síndrome porque a la altura que estaba el totazo fuera ha sido bastante fuerte que yo sé que o me parte el gimbal o se le parte alguna de las hélices y eso justamente es el motivo por el cual estoy aquí y quiero compartir con ustedes esa experiencia primero que todo lo que les voy a recomendar la entrada este consejo la verdad que les va a servir mucho les va a ayudar para identificar cuando hayan posibles problemas o dificultades nos va a ayudar a tomar mucha experiencia cada vez que volvemos nuestro drone y esa primera recomendación tiene que ver que grabar tu vuelos yo lo hacía cuando iba a preparar un tutorial hoy créanme que tengo 100% la seguridad que es muy importante grabar el vuelo donde yo no fuera grabado el vuelo o lo que estoy haciendo requiriera grabar la pantalla estaría en estos momentos cabezón así no lo hubiera perdido tal vez más adelante cometa fuera cometido perdón el mismo error entonces es muy importante que tú grabes tu vuelo y una forma rápida y práctica es que utilices una aplicación para grabar en todo momento la pantalla no influir demasiado en el desempeño del celular o el drone para nada si yo en especial utilizo muchos me han preguntado y utilizo dude recorder se llama la puede encontrar en android en la tienda de play store no sé si para iphone está y con esa aplicación yo grabo la pantalla y de aquí en adelante siempre lo voy a hacer voy a compartirles el vídeo de cómo fue cómo empezó todo antes de que lo vean lo que sí les puedo decir es para que tengan una noción y se ubiquen es que desde el primer momento que volé o despegué en mi drone había una anomalía un año una anomalía que no detectó el estado de vuelo cuando vive el estado de vuelo es la lo que ese primer pantallazo después que abrimos la pantalla que entramos a la cámara que hice status aircraft o sea estado de vuelo en español allí todo me pareció en perfectas condiciones recuerden que cuando hay alguna anomalía allí normalmente va a aparecer en rojo no me ha aparecido ninguna lo que hizo que me confiara y despegar a mi drone pero ahora que llegué a la casa revise el vuelo empecé a analizar qué había pasado créanme que detecté inmediatamente dónde estuvo la falencia y quiero compartirla con ustedes y antes de compartirla y las recomendaciones que debemos de verdad tener antes de volar nuestro drone por mucho tiempo que tengas con él porque la verdad hoy yo crecí demasiado en cuanto al conocimiento de este drone observenlo muy bien y desde el inicio analicen todo a ver si antes de que termine el vídeo o cuando yo lo diga ustedes fueron capaces de identificar la primera falla que me pudo evitar que fuera esta experiencia un poco intensa porque la verdad yo les voy a ir señalando dónde estuvieron los peligros mientras volaba este modo así que analicen el vídeo se los voy a compartir voy a señalar algunas cosas y a ver si ustedes son capaces de primera identificar dónde estuvo mi primer falla que pudo hacer que perdiera mi drone o que su efecto lo fuera roto o algo por el estilo así que observen por favor no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.